¿Qué pasa gente? Aquí Lúzico al Micro y el vídeo de hoy de Seven Elite Sins Granducroso. Lo que vamos a hacer señores va a ser una especie de review y sobre si tirar o no desde mi punto de vista a este banner de El Papá Escalano Rojo y El Galán Rojo. Los dos rojos son esta vez. Pero siempre señores, este tipo de vídeos estaba más bien enfocado a la peña que o bien mete poca pasta o que es totalmente free to play. Porque vamos a ver, no nos engañemos, si le metéis bastante pasta al juego, si sois ahí vallenatos, whales, le metéis ahí la pensión de vuestra abuela al juego, no os va a importar de querer sacar a este escanor ahora mismo. Incluso 2, 3, 4, 5, 6 de 6 ya Ultimate Extraction Rainbow Dokkan Battle, ¿sabes? Eso no hay ningún tipo de problema. Si lo queréis, si lo queréis tener Rainbow lo vais a tener si le metéis bastante pasta, ¿sabes? No pasa nada. Y encima que es The Coin Shop, que eso es lo más importante de este banner a dejar claro. Pero bueno, quiero hacerle una especie de análisis un poquito más en profundidad al banner y tal y dar un poco de mi opinión al respecto sobre si tirar o no. Yo antes de nada os voy a comentar, yo a no ser que me caliente en streaming o algo, no le voy a tirar. Y ahora aprovecho, momento promocional señores, hemos vuelto a darle cañita a los streamings en Twitch. Así que ahora mismo cuando estás viendo este vídeo, posiblemente hoy o un poco más tarde, esté en directo. Así que tenéis en la descripción señores mi canal de Twitch, le dais ahí al corazoncito para seguirme. Y todos contentos y yo os doy un besito, os pasáis por el streaming y dejaréis de ser pitos chicos, pitos de leche. Empezaréis a ser pitotes de carne. Ya con toda esta tontería dicha, vamos a meternos aquí al banner señores que acaba de salir hoy. Tenemos aquí al galano y al escanoru. Eso sí, lo bueno y malo que tiene este banner señores es que si sois free to play y queréis esquipearlo, como es mi caso, que lo voy a esquipear porque no quiero meterle pasta ahora mismo y tengo solamente 140 gemas, tanto el escanor rojo como el galán rojo, los dos van a venirse en dos semanitas a la coin shop. Así que señores, a no ser que lo queráis ahora mismo, ahora mismo en plan, ahora para utilizarlo porque os puede la presión y os puede la impaciencia, yo no le tiraría ni una gema. Lo más inteligente en lo que a mí respecta, yo diría que es que no le tirarais. Porque lo malo, a ver si no vais a poder hacer el super boss Merlin con el escanor, que es el mejor personaje sin duda para sacarle muchos puntos y sacar un buen top, pero realmente os sale rentable la recompensa del boss Merlin a tirarle 600 gemas al escanor hasta que os toque. Y si tenéis suerte y lo sacáis en 3 gemas o en 30, por mí mejor que mejor, vaya, me alegro muchísimo por vosotros. Pero la verdad es que eso no es lo común, tenemos un 0.5 de rate de sacarlo, es bastante, porque es bastante bajito. Pero bueno, si queréis tirarle suerte, adelante, yo en lo que a mí respecta no le voy a tirar. Así que ya, tenéis aquí mi decisión final, simplemente le vamos a explicar un poquito el por qué y tal y lo vemos. Eso sí, ya he dicho antes, pero repito, esto va más bien dedicado para la peña que no mete mucha pasta o que es free to play. Vamos a ver los demás integrantes del banner que tenemos por aquí, a ver. Vaya pandas que nos han puesto los SSRs, ¿eh, señores? Entonces, la verdad es que deja bastante que desear los SSRs, ¿eh? Quitando un poco a la Liz Hawk Azul, que puede serte un poco útil, a la Periquito Verde, que también está bastante decente. Pero yo, en lo que a mí respecta, ya la tengo 6 de 6 porque lo usaba mucho en su momento, cuando no estaba escanor ni nada. Era bastante, pero que bastante útil con los críticos. El Houser, que también tenéis que sacar los 6 de 6. Pero la verdad, todos estos que estoy comentando, todos son de Coinshop, así que de Coinshop y encima de monedas SRs. Yo, por estos, no tiraría actualmente ni una gema, ni una. Bueno, a ver, si me aseguran uno de un personaje por tres gemas es un SSR, venga, se las tiro. Pero no tiraría ni un multi, ¿eh? La verdad. Eso sí, el único que está un poco más decente, que es un poco más chungo de sacar, es este es el plan rojo de aquí. Que está bastante decente para jugar con la composición de King, Braggen, PvP. Pero de ahí en adelante, nada más. También tenemos aquí al Rey Dios Arturito, el rojo. Yo, en lo que a mí respecta, también lo tengo ya 6 de 6. Me parece una de las mejores unidades del juego. Y que tendréis que hacer 6 de 6 sí o sí. Porque encima, ahora con este escano rojo, se usa en su equipo muy mucho, ¿eh? Muy mucho, la verdad. Pero también, como he dicho antes, es de Coinshop, así que yo lo he subido a 6 de 6 a base de Coinshop. Si yo lo he hecho, vosotros también podéis. Así que dejad de tonterías y por él no tiréis a ningún banner. Los demás, la verdad, que bastante basuras. Así que yo creo que ya no hay nada más que comentar del banner. La verdad, bastante, pero que bastante chusquete, tristemente. Así que vamos a pasar un poquito a comentar un poco más los personajes. Hazme un segundo aquí que cambio la escena. Aquí estamos ya. Vale, vamos a comentar un poquito a los personajes que tenemos por aquí. Tenemos al escano rojo y al galán rojo. Los dos son los que nos van a venir en este banner. Y vamos a hacerle un pequeño comentando a los dos para ver si os apetece o no. Ya os he comentado lo que hace el escano en el galán de otros vídeos. Pero bueno, ya que este vídeo es simplemente hablando a full del banner, digo yo que habrá que hablar de los cabezas de carteles, claro. Tenemos aquí al escano rojo, elemento rojo, humano, obviamente el humano más fuerte del planeta. Su pasiva, señores. Todos los aspectos relacionados con el HP aumentan en un 50% durante tres turnos desde que el escano entra en el combate la primera vez. ¿Esto qué es 50% de todo lo relacionado con el HP? Pues la regeneración de vida, la vida, el robo de vida. Los tres primeros turnos que entra este escano, tanto al PvE como al PvP, a no ser que te lo one-shoten, es casi inmortal. Porque es que se cura casi el 100% de daño que pega. Y si pegamos una hoja de 100.000 con el Blazing Sun, este level 2 o level 3, nos vamos a curar 100.000 de vida. Que literalmente es full HP del escano, así que hasta que no pasen tres turnos, este escano es un maldito camión. No se le puede hacer nada. Eso sí, tres turnos, ¿eh? Una vez que estos tres turnos acaban, el escano, la pasiva, la pierde completamente. Después, Blazing Sun, daño de amplificador en los tres movimientos, 180%, 270% y 450%. El daño amplificado lo que hace es que cada buffo que tengamos puesto con escano, vamos a meter un 30% más de daño. Entonces, lo que se hace con esto es combinarlo con el Arturo, que mete bastantes buffos, con el buffo level 2 y level 3. Y cada buffo, aparte del daño que nos daría por ser un buffo de ataque, nos da un 30% más de daño porque es daño de amplificado. O sea, es que el daño de amplificado está muy, pero que muy cheto, muy, pero que muy bueno. Después tenemos aquí la segunda skill, el Church and Fire, que lo que hace es que... Este es un ataque en área, es AOE, simplemente le mete como una especie de sol a todos los enemigos. Y metemos un 150% de daño a level 1. A level 2 quitamos un 150% también, lo mismo, pero le quitamos una pelotita de ultimate a todo el equipo enemigo. Y, atentos, que a level 3 le hacemos un 250% de daño a todo el equipo enemigo. Y le quitamos 3 pelotas de ultimate a todos. Si llegamos a tener en PvP esta carta a level 3, le escodemos las ultis a todo el equipo enemigo. Cosa que está muy, pero que muy bien. Y para el boss de Merlin, estoy casi seguro, no lo sé 100% porque aún no lo he jugado. Pero vamos a tener que jugar bastante con quitarle puntitos de la ultimate para sacarle puntos al boss. Por eso el Escanor yo creo que... Creo no, os aseguro que es el mejor personaje para la boss Merlin. Sería lo único por lo que yo priorizaría tirarle a este banner. Porque generalmente de aquí a dos semanas no hay nada en lo que este Escanor te vaya a sacar las castañas del fuego quitando el boss Merlin. Porque es algo que en lo que si quieres sacarte el top 2 o 1% vas a tener que tenerlo casi que seguro. Que quién sabe que a lo mejor los whales y la gente que está ahí todo el rato probando técnicas acaban encontrando un equipo con el que te puedes hacer un pedazo de score sin Escanor. Ojalá pase porque tendré que utilizar ese equipo y si pasa os aseguro que lo tendréis en el canal. Os lo juro por Snoopy y por mi vida. Os juro por Snoopy, qué daño es que no decía eso. Después, tenemos aquí las ultimates, ya sabéis, las normales, las que tienen todos los Escanor. Primero el hachazo y el segundo si lo combinamos con Merlin de secundario simplemente sale el Escanor, mete un hostiazo y Merlin lo mete dentro de la caja. Y es un 840% de daño y un 960% de daño. Y cada vez que mejoramos la ultimate nos da un 96% de daño si estamos en combinado con Merlin. Y un 84% más de daño cada vez que mejoramos la ultimate simplemente de base. Después, el Escanor, qué comentar de él, tiene un Peace Rate bastante alto como todos los Escanor, la verdad. Tiene también un Recovery Rate decente, el Crit Damage y el Crit Chains la verdad que es bastante normalito, no es nada del otro mundo. Tiene un CC al TT como tienen la mayoría de los Escanor, no nos vamos a engañar. Y un HP también decente y un ataque bastante, porque bastante decente. Después, el ataque es combinado, ya sabéis como siempre las Merlin que le dan la ulti aquí, el Gentleman's Dignity, que nos hacen que tengamos un 20% más de probabilidad de crítico, o sea que está muy pero que muy rica. Pero a no ser que la usemos en el equipo y no podremos tenerla con él de combinado porque nos sale más worth y tenerla de cuarto slot o de tercero porque nos hace falta una Merlin, también es muy bueno meterle a Gauzel, ¿por qué? Porque nos da un 20% casi de perforación. Y como estamos viendo aquí, el Escanoru también juega bastante con la perforación. Tiene, a ver dónde está, lo he perdido, tiene un Peace Rate de una perforación de un 80%. Con el Gauzel se mete casi en un 100% de perforación base. Y si ya tenemos alguna que otra arma que le dé perforación, se queda bastante pero que bastante rico, señores. Esto sería todo por el Escanor, no creo que haya nada más que comentar sobre él. Y vamos a pasarnos al Galano, que va a ser bastante más breve porque es que... No tiene mucho por dónde rascar, sinceramente. El Banner, es que... Os voy a ser sinceros. El Banner, todos lo sabéis ya pero os lo voy a aclarar yo, el Banner es Escanor. Sinceramente que el Galant también esté dentro de ese Banner y que tenga la probabilidad aumentada simplemente está hecho para trolear. Porque es que este Galant es el counter, entre comillas, un poquito ahí de este Escanor. Pero es que no, es que no, es que no hace falta para nada. Es como cuando sacaron a Gauzel y también lo sacaron con el Galant azul. El Galant azul está bien, de hecho es mucho mejor que este, para que veáis. El Galant azul es mejor que el rojo, ¿eh? Pero lo suyo era sacar a Gauzel. Sacar a Galante era simplemente el plato secundario ya frío y caducado, ¿sabes? Pues en este caso igual. Sacar a Escanor es el plato gourmet y sacar a Galante es... La mugre, la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esto? La pasiva, Armor Break, hace que los personajes de elemento rojo ignoren un 30% la defensa del enemigo cuando utilizan algún tipo de skill. ¿Esto qué significa? Que cada vez que ataquemos con algún personaje de elemento rojo y Galante esté en nuestro equipo, vamos a ignorar un 30% de la defensa del enemigo. Eso sí, señores, os digo, no cuenta la pasiva estando de cuarto slot. Es por eso por lo que este Galante es extremadamente malo. O sea, hay muchas pasivas de personajes que cuentan estando en el cuarto slot. Por ejemplo, la de Merlin Verde, que nos da un puntito más de ultimate al empezar el combate. Estando de cuarto personaje nos cuenta la pasiva, pero este Galante tiene que estar dentro del combate para que esto cuente. Eso hace que tengamos un peso muerto en la partida, ya que las habilidades de Galante son bastante, pero que bastante malas. La verdad, ¿eh? Mira, simplemente tenéis que ver esto, ¿eh? Mira, la ultimate se incrementa su status base un 50% y mete de multiplicador un 420% de daño a los enemigos, señores. No, ¿eh? No, ¿eh? No me gusta esto a mí, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Tenemos aquí su primer movimiento que se llama conflagración. Conflagración. Sería en español, imagino. Que hace daño de Shatter, que lo que hace es que ignoramos la resistencia del enemigo. Y le hacemos un 180% de daño, un 270 y un 450. Tenemos aquí el segundo golpe, Beheading, que lo que hace es que esto está bastante decente. Diría que es lo más decente que tiene este señor Galante, que lo que hace es que removemos los buffos del enemigo y le infringimos un 220, un 300 o un 400% de daño. Fijaos que este level 3 es casi como la ultimate. No me gusta, la verdad, eso, esa ultimate, pero bueno. Lo bueno, que cuando este señor pega con esto level 3, bueno, lo bueno, lo interesante de este señor es que cuando peguemos con este movimiento level 3, lo que vamos a hacer va a ser quitarle los buffos y también le quitamos las posturas. Ya sabéis, si el enemigo está echándote un counter, si está haciéndote una burla, está de alguna manera que se está defendiendo, pues simplemente le pegamos con esto y se la quitamos. Sabemos que esto es lo más, entre comillas, decente que tiene este Galante, por decirle algo, porque es que no es decente ni por asomo. De hecho, mira, vamos a ver las estadísticas. Tiene un ataque decente, un HP decente, un Prince Rate de mierda, una resistencia normal, un Regeneration normalito, un Crit Chance penoso, una probabilidad de crítico de un 10% es penosa, un daño crítico de un 120, que también es bastante penoso, resistencia de crítico normal, una defensa crítica normal, un Recovery Rate normal y un LFC de un 0%. Yo, la verdad, que no le veo ningún tipo de utilidad a este Galante, solamente muy, pero que muy, muy situacional meterlo en algún equipo para la pasiva, porque te hagan falta los daños exactos con algún personaje rojo como este Scanor, pero nada más, ¿eh? Eso sí, el Commandment, el mandamiento de este Galante es el mismo que el del otro, simplemente cada vez que alguien usa un Rank Up lo petrificamos durante dos turnos, ya sabéis, lo mismo que el azul, no tiene ningún tipo de misterio. Y de asociaciones, lo que tenemos es que con los Scanor nos dan casi un 25% de resistencia, y los Meliodas y las Melásculas nos dan ataque. No tiene ningún tipo de ulti combinada, simplemente tiene asociaciones normales y ya estaría, no tiene ningún tipo de gracia este personaje, la verdad. Después, ¿qué más que comentar? Un poquito así por encima del banner, yo, sinceramente, si fuera Free2Play, señores, a no ser que tengáis ahorradas 300.000 trillones de piedras, yo no tiraría. Se vienen cosas muy tochas, ya mismo se tiene que venir, nos están rusheando mucho, ya mismo se tiene que venir Meliodas los Bain, y la verdad que Meliodas los Bain se mea en muchísimos de los personajes del juego. Y si lo queremos sacar garantizado, vamos a tener que gastarnos 900 piedrolas en él, es como si fuera un LR. Así que, sinceramente, este banner yo le haría la esquipeadinha épica, señores. Pero bueno, si queréis tirarle, no os voy a insultar por ello, no os voy a juzgar ni nada, haced lo que queráis, son vuestras gemas. Aquí viene mi advice, mi consejo, no le tiréis si soy Free2Play, en dos semanitas compráis el escanal por 7 monedas de las Platino, y se han sacado. Simplemente os vais a tener que joder un poquito en el boss de Merlin, pero bueno, gente, ajo y agua, se farmea el traje, se intenta hacer un porcentaje decente para llevarnos algunas que otras gemitas ahí, para rascarlas un poco, y ya estaría, señores. Espero que os haya gustado los vídeos, señores. Bebéis de agüita para manteneros hidratados, ahora que estamos en verano, duchad para nuestros otakus, y hasta la próxima, señores. Adiós.